Nos encontramos aquí en Atlantis City, para ir al mar aquí, pasándonos días de vacaciones. Miren las gavioticas, está un poco picadito, parece que mañana a partir de la silla de la mañana hasta las 5 de la tarde, parece que va a haber una fuerte mareada, una tormenta o algo así. Por eso usted ve que es mi poco bañista. Por allá vemos uno, que va por el muelle. Uno que se está bañando, la orilla aquí del mar en el muelle que ustedes ven ahí, hay una, como le llamamos en Barranquilla, una ciudad de hierro. Aquí vemos la ola marina que le llaman. También por ahí hay unos helicópteros, pagas creo que son 100 dólares o algo y te pasan un minuto, un minuto o algo así. Por allá vemos otro bañito. Por allá vemos otro bañito. Están unas gavioticas ahí. Y hay un parroquiano en la tabla. Y hay un parroquiano en la tabla. Y hay un parroquiano en la tabla. No, 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 no. No, no, no. Bien, no, no. Vamos a ver. Buenas tardes. Gracias.